¡Adiós, Pedro! ¡Y nos vemos! ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós, Pedro! Yo la quise con placer Pues como la quiero tanto Y aproveché la ocasión Por ser día de su santo Que chula se ve canita Haciéndose todo el día Y le dije, corazón, era lo que yo quería Súbete a la bacanita Porque te voy a mecer Súbete a la bacanita Siempre suerte a que ver Súbete a la bacanita Porque te voy a mecer Súbete a la bacanita Siempre suerte a que ver Y hoy es que rígido Ajá Con este calorcito rígido Súbete a la bacanita Súbete a la bacanita Súbete a la bacanita Súbete a la bacanita Y ese Pedro se pasó de... Se pasó de... ¡Oye, Lomas! Súbete a la bacanita Porque te voy a mecer Súbete a la bacanita Que preciera que a que ver Súbete a la bacanita Porque te voy a mecer Súbete a la bacanita Que preciera que a que ver Hasta la presa de San Sebastián Pero venga su chanchura De ver, por supuesto También vamos a mandar saluditos De allá a Cristian Lanzo Hasta Newton En el tiempo trato Pero menos Claro que por supuesto Hasta allá A toda la historia La gente que se conecta Ahí a las redes sociales Y están con nosotros Vamos a mandar saluditos También allí a la gente De Esparta Por allá la vamos a hacer El próximo miércoles Con nuestra música Compartiendo con ellos Así que Dar un gusto especial Y que la conocen ahí Es fenomenal Es todísima tarde Vamos a encontrar Ahora como amor Se te va a estar Celestino de Marvin Suena la rubia Y ven Ese coco que quiere Lupe De la palma lo arranco yo Que Sí, Que Si, Que No ¡Ese es coco rayado lo quiero yo! Que sí, que sí, que No, que no Ese es coco rayado lo quiero yo Ayer tarde pasé a tu casa, me dijeron que estabas mal Ayer tarde pasé a tu casa, me dijeron que estabas mal Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que famoso es ese timbalero, camarada de corazón Que famoso es ese timbalero, camarada de corazón Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, ese coco rayado lo quiero yo Yo toqué y llamé y nadie me respondió Yo toqué y llamé y nadie me respondió Desde lejos yo y una voz que me decía Desde lejos yo y una voz que me decía Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Que lo que a mí te gusta más y que me gusta más Que lo que a mí te gusta más y que me gusta más Que me eche la comida y la boquita y después que me la eche que me mueva la quija Que me eche la comida y la boquita y después que me la eche que me mueva la quija A ti, a ti, a ti, a ti, a ti Pa, ti, a ti, a ti Yo toqué y llamé y nadie me respondió Desde el negocio hay una voz que me decía Desde el negocio hay una voz que me decía Cuchu pa, cuchu pa, cuchu pa, cuchu pa, cuchu pa, cuchu pa Cuchu pa, cuchu pa, cuchu pa, cuchu pa, cuchu pa Lo que a mí me gusta tú no me lo das Lo que a mí me gusta tú no me lo das Que lo que a ti te gusta más y que me gustará Que me eche la comida en la boquita y después que me la eche que me mueva la quija Que me eche la comida en la boquita y después que me la eche que me mueva la quija Ay, sí, ay, no, mió, 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 mió Ay, sí, ay, no, mió, 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 mió Vuelta en la borracha, su marido la dejó Ay, no, mió, 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 mió Vuelta en la borracha, su marido la dejó Pero Petra no se raga, vive pidiendo prestado Dice que su casa come puro chile machucao Pero Petra no se raga, vive pidiendo prestado Dice que su casa come puro chile machucao Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asado Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asado Y machuca, machuca el chile Petra en la borracha dice que le dio colitis Porque come puro chile Porque come puro chile, ya le cayó la gastritis Pero Petra no se raga, come chile en la mañana Come chile a mediodía Puro chile con tortilla Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asado Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile, chile verde que pasa